Bien, en la máquina yo tengo puesta una pata que me va al cuarto de pulgada Apreto bien el cuarto de pulgada, pongo la velocidad lenta y la apuntada más o menos al 3, 2 y medio al 3 A mi me gusta empezar cosiendo un trocito de tela pequeño al principio para que así cuando me llegue mi tela ya empiece la aguja directamente en la parte de arriba Añado el segundo cuadrito Corto, miramos que haya quedado recto al cuarto de pulgada Se ha movido un poquitín Y planchamos con la uña la costura hacia el lado oscuro Ponemos las dos costuras de uno hacia el lado oscuro y las dos costuras del otro hacia el lado oscuro Lo encaramos bien y ponemos cara con cara de tal manera que dos costuras vayan hacia un lado y las dos otras hacia el otro Y el truco está en poner dos alfileres Uno al lado derecho de la costura Y el otro al lado izquierdo de la costura Esta es la preparación correcta Entonces vamos a coser a un cuarto de pulgada por este lado Si los alfileres son de estos japoneses de cabeza amarilla o blanca o azul Se puede pasar la máquina por encima que la máquina no se suele estropear Y queda más fijo Pero hay que coser muy despacito Ponemos primero el trocito de tela Como antes Bajo la aguja Si tenemos miedo Sacamos las alfileres A la hora de coser El dedo apretando que no se nos mueva la tela Y Vamos a ver si realmente ha quedado perfecto o no Bueno Yo creo que está Lo más perfecto posible Ahora procedemos al planchado Con las manos Retiramos nuestro trocito de tela Y Un cuadrado Super perfecto